Levantemos nuestras copas, quédate y no espumoso, viva el bebé, viva el amor, bebamos todos sin temor, creo que no nos decidimos. Levantemos nuestras copas, quédate y no espumoso, viva el bebé, viva el amor, bebamos todos sin temor, creo que no nos decidimos. Levantemos nuestras copas, quédate y no espumoso, viva el bebé, viva el bebé. Levantemos nuestras copas, quédate y no espumoso, viva el bebé.